Las imágenes hablan por sí solas. Son decenas de pacientes hacinados en este hospital del Seguro Social, durmiendo en el suelo, sin ropa y sin atención. La Procuraduría de los Derechos Humanos grabó las imágenes y asegura que el 70% son empleados de una maquila infectados con COVID-19. La Procuraduría de los Derechos Humanos y no quiere acatar las órdenes que ha girado el gobierno. Le puedo decir que hoy todo es caña. Ya no hay tierras para cultivar. El rico lo tiene acaparado todo. Del 2007 a la fecha, son 96 sindicalistas asesinados en Guatemala, idónicamente en tiempos supuestamente de paz. ¿Qué quiere decir eso? Que los trabajadores son los más importantes, porque sin la fuerza de trabajo no hay producción, no hay bienes y no hay servicios. El movimiento sindical ha tenido su validez siempre. Es un arma. Pero la propia clase trabajadora debe reconocer su dignidad para que no se violenten sus derechos humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!